www.rcpc.co, visión noticiosa y la reflexión del día. Muy buenos días amigos oyentes, bienvenidos a la reflexión del día para hoy, martes 8 de febrero. Y hoy vamos a hablar de los creadores de contenidos. Nosotros aquí somos creadores de contenidos. A través del programa Descubriendo, de Planeta Conciencia, de Visión Noticiosa y otros programas, creamos contenidos para todos ustedes. Y se ha creado, o en este momento existe una gran posibilidad, gracias a las tecnologías, de que aparezcan muchos creadores de contenidos. Y contenidos de mucha variedad, ¿no? Contenidos investigativos, contenidos musicales, bueno, contenido de todo. Sin embargo, me voy a referir a los creadores de contenido del misterio o de la conspiración. Alrededor de los creadores de contenido, con estas temáticas, han surgido diferentes teorías, diferentes denuncias, diferentes propuestas, diferentes conclusiones. Por ejemplo, una de las más fuertes es que la tierra no es redonda, sino que es plana. Esto hace parte de lo que estoy hablando, ¿no? La facilidad que en este momento hay, a través de las tecnologías, de crear un contenido, que vaya en contra de lo que tradicionalmente nos han dicho, resulta muy atractivo para muchos buscadores. Porque los buscadores vemos en la red, en la web, una oportunidad, una plataforma exquisita para encontrar aquello que estamos buscando. Entonces, en ese ejercicio de búsqueda de la verdad, nos hemos dado cuenta que, hablemoslo así, ¿no? El sistema que siempre nos ha gobernado ha utilizado la mentira como su mayor estrategia de control. Ya eso está dentro de nuestra psiquis, dentro de nuestro entendimiento como buscadores. De tal manera que, cuando salimos a buscar, evidentemente buscamos versiones que vayan en contra de lo que nos dijeron. Y ahí es donde aparecen los grandes creadores de contenidos. Muchos de ellos, honestos, que hacen sus investigaciones serias, sin ninguna intención más allá de entregar conocimientos de verdad. Pero también hay otro conjunto que se dedica a crear contenido solo para generar audiencia. Para crear, amigos oyentes, un llamamiento, una alerta, y así las personas se conviertan en seguidoras. Y como les dije, que tenemos una sensación, tenemos una tendencia a creer que lo que vaya en contra del sistema es la verdad. Entonces, acatamos esos contenidos que, en algunos casos, no son reales, sino simplemente creaciones que suenan algunas veces lógicas para, amigos oyentes, llegar a considerar lo que allí se dice. Al respecto, hay que estar muy atentos porque no todos los creadores de contenido crean contenidos verdaderos, a pesar de que se hable en ellos de cosas que van en contra de lo que el sistema nos dijo. No porque sea algo que vaya en contra del sistema es necesariamente la verdad. Eso también hay que considerarlo. Así como nosotros dudamos de las consideraciones oficiales del sistema, también debemos dudar de las consideraciones de los creadores de contenido. De hecho, si nosotros también entramos en ese conjunto de creadores contenidos, nosotros también tenemos que invitarles a que duden. Porque es la duda la que a ustedes les permite hacer su propia interpretación, su propia deducción y su propia conclusión. Y no caer en lo de siempre, que como lo dijo un creador de contenido que está en la web, que tiene muchos seguidores, necesariamente lo que diga es la verdad. Porque allí entonces podremos estar desviándonos o siendo conducidos a estados de incertidumbre permanente. Ahora bien, recuerden que dentro de las estrategias, la otra fuerza o el sistema podría estar utilizando algunos creadores de contenido para justamente desviar la atención del buscador. Echémosle mente a eso y reflexionemos al respecto. Esta ha sido la reflexión del día para hoy aquí en RCPC, la radio como debe ser. www.rcpc.co, visión noticiosa y la reflexión del día.